No hay nadie más que deseo No hay nadie más que anhelo No hay nadie más que quiero Solo así, Jesús Eres la razón para vivir Eres la razón para existir Eres la razón de mi adoración Te amo y te alabo Te adoro y te exalto Te amo y te alabo, mi Señor No hay nadie más que deseo No hay nadie más que anhelo No hay nadie más que quiero Solo así, Jesús Eres la razón para vivir Eres la razón para existir Eres la razón de mi adoración Te amo y te alabo Te adoro y te exalto Te amo y te alabo, mi Señor Te amo y te alabo Te adoro y te exalto Te amo y te alabo, mi Señor Eres la razón para vivir Eres la razón para existir Eres la razón de mi adoración Eres la razón para vivir Eres la razón para existir Eres la razón de mi adoración Eres la razón para vivir Eres la razón para existir Eres la razón para vivir 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 Te santo, te amo y te alabo, Señor.